Bueno, veremos qué pasa entonces después. Vamos a ver lo que pasa en la final. Déjame agradecer a Cachilo Feni por el motor, a Claudio, a Pocho Bepler por la caja, a Raúl Bepler también, bueno, a Héctor, a toda mi familia que me está escuchando en humo. Luego fue el turno de las dos series del Fiat 128 que contaron con un parque de 16 autos. En la primera de ellas, dos esperanzinos largaban desde adelante, Claudio Gómez y Hernán Bondín, seguidos por Zinyevich, Bonfanti y De Bortoli. Vale destacar que el primer entrenamiento del sábado, el campeón Cristian Alanda pierde el control de su auto y da cinco vuelcos, terminando sobre el alambrado perimetral, a tan solo centímetros de una familia que se encontraba observando la prueba. Por suerte no pasó a mayores, solo sufrió daños materiales el Fiat 128 del de María Juan. Gracias a los trabajos que realizó el equipo Feni en competición, pudieron acomodarlo y esto le permitió a Alanda alargar desde el fondo esta serie. Gómez ratificó lo realizado en la clasificación y su auto fue inalcanzable para el resto de los rivales, logrando de esta manera acumular su primera victoria en la categoría. Con el esperanzino escapado en la punta, la lucha estaba entre Bondín, Zinyevich y Bonfanti, quienes marchaban soldados uno con el otro, siendo la principal emoción de la tanda. Cuando todo hacía presumir que todo iba a culminar tal cual marchaban, Zinyevich se va fuera del ingreso de los mixtos y pierde dos posiciones ante Bonfanti y su coterráneo, Nicolás Stalder. En el ingreso al último giro, Román de Bortoli abandona la carrera por problemas mecánicos en el motor de su máquina, lo que le permite a Alanda y a Perusini trepar al sexto y séptimo lugar respectivamente. De esta manera la serie termina con tres esperanzinos en lo más alto. Claudio Gómez se queda con el triunfo empleando siete minutos para recorrer las seis vueltas. Sí, una alegría grande que bueno, ayer se venía a lo primero, veníamos renegando un poco, pero bueno, después se fueron dando los tiempos y adelante, muy conforme, y bueno, largamos la serie a tratar de defender el uno de la clasificación y bueno, se dio. Es la primera vez que te toca estar adelante, me imagino el nerviosismo, ¿no? Y la tensión que debes tener. Sí, bueno, yo en otras categorías andaba, largaba adelante, pero sí, los nervios siempre están y... Pero aquí tranquilo, las primeras vueltas nerviosos, después cuando ya hice un poco de diferencia me tranquilicé. Lamentablemente la serie de Rodríguez fue la más rápida, así que largar la final del segundo lugar. Sí, vamos a largar el segundo puesto, pero vamos a ver si nos podemos tirar, porque estamos andando bien, si nos podemos tirar en el Curbón a pasarlo, lo vamos a pasar. El Curbón primero aquí del circuito es el ideal, el lugar exacto para lograr el sobrepaso. Y pienso que sí, porque mi auto ahí es donde están andando muy fuerte y tengo que aprovechar ahí. Bueno, veremos qué pasa en la final luego. Sí, en la final nos vemos. La serie complementaria de los Fiat 128 tenía Luis Rodríguez, último ganador de la categoría, largando desde el cajón de privilegio, escoltado por Sergio Sacco, César Galeto Campo e Iván Parano. El santafesino Rodríguez demostró que lo hecho en San Jerónimo Norte no fue casualidad, y se escapó de sus rivales desde que el semáforo se puso en verde, estirando segundos, vueltas tras vueltas. Sacco, Galeto Campo, Iván Parano o Alta Ronchetti giraban pegados uno del otro, y en cada sector del circuito buscaban sobrepasarse. Pero el único que logró el cometido fue el joven de Montevera, Iván Parano, quien estiró el frenaje al final de la recta principal y lo pasó a Galeto Campo para concluir en el tercer puesto. De esta manera, Rodríguez consiguió la serie más rápida. Un segundo y medio más veloz que la anterior, ganada por Gómez, lo que le permitirá largar desde adelante la final. Sí, estamos... Bueno, primero saludos a toda la gente. Sí, tengo un auto que anduvo bastante bien en la serie, hay que ver los tiempos, a ver cómo quedaron. ¿Fuiste la más rápida de las dos? ¿Fuiste la más rápida? No, ahora me entero. Estamos muy contentos todos, me parece que tengo un problemita en el breve, pero lo vamos a solucionar ahora. Y bueno, esperemos que la final sea igual. ¿El auto continúa en el mismo nivel de la fecha anterior en San Jerónimo? Sí, sí, tal cual. Hemos tocado pocas cosas y creo que vamos a terminar igual que en San Jerónimo. Una serie que fue muy tranquila para vos, sacando una buena diferencia ya desde la largada prácticamente. Sí, sí, una largada buena. Largué la parte sucia, pero con el piso que hay acá es increíble cómo sale el auto y pude hacer ventaja enseguida y me daba la tranquilidad. De todo modo, no aflojé. ¿Para la final qué expectativas? Sí, y ahora todas. Creo que vamos a andar bien. Igual de todos modos ya está, con esto ya estoy contento. Pero esperemos terminar primero. Pasamos a lo acontecido en la clase mayor. En el TC 4000, 22 autos integraban el parque automotor, por lo que se realizaron dos mangas. En la primera de ellas se encontraban Ariel Jacob, quien había marcado el mejor tiempo en los ensayos y clasificación, Germán Argañarás, Fabián Albrecht y David Eynsen. La curva inicial es uno de los sectores más complicados del circuito, y fue allí donde Argañarás, en los primeros metros de la serie, se pasa un poco y esto lo aprovechan Eynsen y Adrián Canavesio, quedando relegado el piloto de Brickman al quinto puesto. Con el afán de realizar la serie más rápida, Cable Jacob se pasa en el ingreso de los mixtos, pierde el control de su Chevrolet y realiza un trompo, siendo sobrepasado por todos sus rivales. Sin dudas, que este golpe de escena fue aprovechado por Albrecht para escaparse solito y tranquilo en la punta, seguido por Eynsen y Canavesio. Pero en el ingreso del segundo curvón, el Chevrolet de Canavesio y el Ford de Argañarás salen mejor parados y lo pasan a Eynsen, pero en la siguiente vuelta el de Brickman puede con el pelado Canavesio y luego con el esperancino, para ocuparse en el segundo lugar detrás de Albrecht. En el quinto lugar marchaban Horacio y Scaglia en su retorno a la categoría, en este caso corriendo con un coqueto Chevrolet 400, propiedad de Lobato, Darras y Leurino. De esta manera, Albrecht marcó 6 minutos 49 segundos en los relojes, seguido por Argañarás, Eynsen, Canavesio y Scaglia, mientras que el bicampeón Jacob recuperó desde el fondo cuatro posiciones para terminar séptimo. Sí, la verdad que bueno, tuvimos un buen resultado parcial, largando tercero en la serie, pasando a una alargada y bueno, un error de cable por ahí me benefició a mí, así que bueno, realmente hicimos la serie, tratamos de hacerlo la más ligera y bueno, creo que lo logramos. Previo a la serie, largando tercero, teniendo en cuenta lo parejo que son los autos y lo complicado que es el sobrepaso de nuestros circuitos, ¿te esperabas ganar la serie? No, no, justamente antes de largar, estábamos charlando con cable, si yo salía atrás de él, tratar de no molestarnos, hacer una serie ligera como para tratar de alargar lo más adelante posible y bueno, lo logramos en primera medida, después bueno, Ariel se pasa en una curva y bueno, tratamos, logramos el primer puesto y bueno, de ahí más tratamos de acelerar como para tratar de hacer la serie más ligera. ¿Por qué en este 2010 estás peleando adelante? No, no, se está trabajando ya el año pasado, por ahí la mala fortuna, o sea, no nos estaba acompañando la suerte, así que bueno, el auto siempre estuvo ahí y bueno, este año hasta ahora la suerte está con nosotros y se está trabajando un montón para esto, así que bueno, es agradecimiento a todos los chicos que trabajan un montón, a Grimi por el buen motor que me está dando y bueno, a la familia y a los sponsors que te apoyan en esto. ¿En la final cómo vas a partir? ¿Hay alguna estrategia? No, no, tratar de hacerla tranquilo, estamos alargando del primer cajón, así que bueno, hacer una alargada tranquilo y bueno, después se verá a ver qué haremos en la final. Para culminar con las series, 11 autos animaron la manga, complementaria de la clase mayor, teniendo como protagonistas a Cerato, Sender, Uber, Massino y Catanio. El flaco de Hesler tuvo una buena alargada y eso le permitió encabezar la fila india, seguido por Sender y ahora el tercero era Massino, luego de haber ganado la posición a Uber por el lado interior de la curva inicial. Mientras que Lachi Canavesio se venía como una tromba desde el fondo, primero ganándole la posición a Massuet, luego a Catanio en la recta opuesta y para completarla, llega el cuarto lugar tras superar en velocidad a Poroto Uber al final de la recta principal. Promediando la serie, el escolta de Cerato pasó a ser Rubén Massino y Suchevi, quienes se apiadaron de Cacho Sender para concluir segundos en su regreso a la categoría. En definitiva, fue una merecida victoria del piloto RR Gases Industriales, José María Cerato, con un tiempo de 6 minutos 52 segundos, siendo esta serie casi 3 segundos más lenta que la ganada por Albrecht.